Horóscopo de Acuario para hoy, sábado, 15 de junio de 2024. Hoy verás cómo se resuelve uno de tus principales problemas y cómo, pocas horas después, aparece otro que deja pequeño al anterior. Ánimo, lo superarás. Hacer siempre lo mismo es aburrido, pero obsesionarte con la búsqueda de cosas nuevas puede traerte más problemas que beneficios. Se comedido. Personas con tus mismos intereses pueden ayudarte si sabes conducir la situación o ser tus competidores si descuidas tus oportunidades. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.